Música Dilo que yo hace rato lo dije Oye ¿A quién tú tenías amores conmigo? Música Dilo que yo me loco vivo Y he construido loco de nosotros Y negra que quince bien conmigo Y yo llego vivo Loco de nosotros Música Dilo que yo lo dije Música A lo bello morir Música 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 Y yo lo hice Ay, yo lo sé, yo lo hice